...el Recreativo y es la Orden ha presentado en la mañana de hoy... ...su campaña de abonados de cara a la nueva temporada deportiva... ...Paco Ojeda, director deportivo del club... ...ha hecho un llamamiento a todos los aficionados de este deporte... ...a que se abonen para apoyar al equipo... ...así como también ha destacado la importancia que esto tiene. "...y este es un momento de cada temporada especial... ...en el que queremos invitar a todas aquellas personas... ...a todos los aficionados, aficionadas... ...que lo deseen, a que formen parte de nuestro equipo... ...la afición también forma parte de él... ...cuando los equipos llegan a la anterior estrada... ...en los momentos importantes de la temporada... ...y se ven un pabellón abarrotado... ...ya vamos ganando 1-0, os lo aseguro... ...dicho por ellos además, no me lo estoy inventando". La presidenta María Eugenia Lorenzo por su parte... ...también se ha querido sumar a este llamamiento... ...así como también ha explicado los precios del abono. "...los precios este año no han subido... ...con lo cual siguen siendo tan asequibles como siempre... ...porque realmente lo que queremos es que sea más que una excusa... ...para que la sociedad de Huelva, los niños, la familia... ...vengan a acompañarnos cada domingo que jugamos en el estrada". Tanto el director deportivo como la presidenta del club... ...han asegurado que este año han conseguido reforzar al equipo... ...que tantas alegrías les dio el año pasado... ...por lo que esperan que en esta temporada... ...los éxitos sean aún mayores. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha puesto en valor... ...el esfuerzo que ha realizado este club a lo largo de la historia... ...destacando sus comienzos. "...cuando hablamos de badminton... ...pues no hay más remedio que hablar de ellos, ¿no?... ...porque son un club maravilloso... ...formado por gente muy joven y también por ellos como dirigentes... ...y son un club que ha salido de un instituto... ...de uno de los barrios más importantes de Huelva... ...del barrio de la Orden... ...y yo con esto quiero poner en valor el esfuerzo... ...el esfuerzo, porque no es nada fácil... ...empezar en un instituto de un barrio... ...y conseguir llegar a donde han llegado". Pistoletazo de salida a una temporada que se afronta... ...con mucha ilusión, donde el IES La Orden... ...buscará volver a revalidar título... ...como mejor club de España de badminton.